Manzanero Hay que estar con Jesucristo Compongo, sigo componiendo A lo que se cruza también Porque Hay gente que inspira muy buenas canciones A ver Decir frases como María Mi amor Y Jamás podré olvidar Anoche En eso soy más experto En Jesucristo Hablemos De la familia Es una señora Entonces Van a grabar primero los oídos Y después van a ocupar Por una parte Y por otra parte a veces no me alcanza el tiempo Como que ya no le tengo Mucha paciencia De estar detrás De los Estos Es un buen trabajo Yo tampoco Estoy hablando todo el tiempo De Jesús, yo hablo Dos o tres minutos Cuatro minutos Te doy un mensaje Y bueno Quise ser boxeador Pero me pegaron tanto El primer día Y me hice cantar ¿Y si salió de la pobreza? Pues la pobreza Me di cuenta Que no es lo que uno Ve Eso se llama miseria Así que en realidad En realidad Yo no salgo Necesitamos De mucha publicidad Porque El auditorio Es muy Gracias 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 Gracias